Sugar Plum es una de nuestras fragancias favoritas de la colección Tamín de la Tafa y está elaborada con materiales nobles y excepcionales con un aroma almizclado, afrutado, floral y fresco que se combina con la intensidad del almizcle blanco, el ardor del jazmín y la voluptuosidad de la ciruela Sugar Plum deja una estela oscura en la piel donde sus potentes notas se combinan con la calidez de tu cuerpo si bien la dulce y jugosa ciruela es la estrella de la fragancia también sentirás las notas medias florales combinadas con frutos frescos y terminando con notas de base de ámbar y almizcle este aroma está contenido en un llamativo y delicado frasco acabado con tonos morados y adornado con detalles dorados dejate seducir por este avasallante fragancia e introdúcete en el corazón de la perfumería oriental recuerda que todas nuestras fragancias vienen completamente selladas y cuentan con un sello de autenticidad además de un código QR que puedes escanear con tu móvil y te llevará directamente a la página del fabricante estamos ubicados en Florida, Miami y puedes visitarnos en Compu Boutique en la 7220 del Northwest y la 31 o puedes contactarnos por WhatsApp al 1-786-444-7733 puedes buscar las otras 3 fragancias de esta línea para que completes la colección te esperamos en Compu Boutique ¡Gracias por ver el video!